La vuelta a los noventa, círculos viciosos Loco no te das cuenta de que no salen las cuentas Observo como salen mis ojos de las cuencas Viajes astrales, puertas a otro mundo Bro, tengo las llaves La realidad puede variar en solo un segundo Si tu no naciste te crearon, te infundaron Un pensamiento desde enano También me sufriendo sabiendo que esto es mentira Si los pájaros te hablan detrás de la tira Lenguajes secretos, hombres de traje Me persiguen desde hace varios milenios Quieren capturarme, intentan manipularme Pero yo mantengo mi mente firme Ellos no van a convencerme Salva tu vida antes de que le inyecten el germen Pasan las horas en el casio Y esta puta ciudad de mierda duerme Yo floto en el vacío existencial que me dejaste Dándome espacio Aún recuerdo follarte despacio Divagación a 3500 kilómetros de altura La nueva cuna del pensamiento Es la libertad del pensamiento Lágrimas rellenan páginas de sangre Buda, ala y ave ya muerto Ahora no hay quien nos salve yo Me mantengo al margen de tu contorno Y convivo mejor con mis trastornos que contigo ¿Eh? Convivo mejor con mis trastornos que contigo Wake up your mind, bro ¿Entiendes lo que digo? Si no lo entiendes, date por vencido Es jodido encontrarse tan perdido Observo el entorno y lo que me rodea Voces por el bloque me rodean Ya son las doce Y yo fumándome el poco tiempo que me queda Y yo fumándome el poco tiempo que me queda Y yo fumándome el poco tiempo que me queda